Hola, espero que estés de lo mejor. Mi nombre es Belén Cruz. Bienvenidos a mi canal. Te invito a que te suscribas, le des like, compartas, actives la campanita de notificaciones y me sigas en mi Instagram que está como belen.zurc y sin más preámbulo comenzamos porque estoy haciendo un videoclip muy personal acerca de mi cumpleaños número 26. A ver, pues estoy muy emocionada. Este es un recordatorio especialmente para mí, de mí para ti, Belén, en un futuro, cuando lo quieras ver. Quiero platicarte algunas cosas, pero también quiero que se quede grabado pues con las personas que comparten que ya están siendo parte de este canal, que es mío, de ustedes y en donde comparto un montón de cosas que son especiales para mí y que también las quiero extender a los demás. A estos número 25, o sea, del 25 al 26, pasaron un montón de cosas. Estoy grabando este video el 17 de noviembre, son las 8 de la noche y estoy como un poquito nostálgica porque ya se acercan los 26, o sea, estoy a horas de cumplir los 26, pero he de decir que es la primera vez que me siento como me siento en este momento porque anteriormente yo tomaba como más en cuenta el año nuevo, como que yo de ahí iniciaba o cerraba ciclos por cosas que pasaban en mi vida. Sin embargo, desde que cumplí los 25 me dio la catarsis así de que no, ya estoy más vieja y voy a cumplir años y que me está pasando. Y pues todo este show sí me pasó a mí a los 25, pero de ese trayecto a los 25 y a nada de cumplir los 26, me hicieron ser una persona más firme en mis decisiones. Aprendí lo que realmente es el amor, el dar sin esperar nada a cambio, el estar enamorada y buscar la felicidad de la otra persona. De verdad, sin esperar absolutamente nada. Y Belén, eso es de lo más hermoso que te puedes encontrar en la vida. Amar, aunque te rompan el corazón, es de las cosas más sinceras que hay. Y anteriormente pasaste un montón de rupturas amorosas y tal vez seguirán pasando mil más, pero no te des por vencida porque al final siempre va a venir algo mejor. Sigue teniendo esa esperanza en que pueda haber siempre alguien especial que seguirás encontrando personas maravillosas en tu vida como lo es tu familia, tus amigos y las personas que han permanecido cercas y eso es lo que verdaderamente vale la pena. Profesionalmente también has avanzado muchísimo. Han venido retos, pero aunque no todos han salido como tú has querido, los errores los has aprendido y eso está muy bien. Y eso les quiero decir a ustedes también que está bien equivocarse, pero también está mejor levantarte y decir yo sí puedo y aprendo de este error y sé que lo cometí y voy a afrontar las consecuencias que vengan porque fue una decisión pero que me va a hacer crecer y eso a la vez te hace madurar. Con mi familia ha sido una montaña rusa porque también experimentamos lo que es una pandemia y es obviamente a nivel mundial y nos ha dejado un montón este encierro. También me sirvió para conocer cada parte de mí, cosas que yo no sabía que pasaban por mi mente, por mi cuerpo, por mi corazón. En reencontrarme y saber qué es lo que soy realmente ha sido una experiencia totalmente diferente. Ahora sí me he dedicado un poquito más a mí, al ejercicio, a la parte de salsa y bachata que me gustó un montón y que antes yo soñaba con hacer. Ahora sí le estoy dedicando ese tiempo, pero también ya no estoy en una compañía de danza profesional, pero sí estoy en mi grupo folclórico. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que de pronto vas a tener que seguir tomando decisiones y vas a tener que priorizar y no está mal, no está mal de pronto decir aquí ya no puedo y prefiero parar para enfocarme en algo más. Pero también está bien cuando te enfadas y cuando ya no quieres hacer nada. Cuando prefieres estar un momento en paz, eso también es válido. Aunque estés acostumbrada a estar con un montón de actividades, tienes que saber parar y respirar porque eso también te va a ayudar. Belén sigue creciendo, sigue viajando. Los viajes te han abierto la mente, te han hecho conocer personas increíbles y has tenido los mejores recuerdos de estos viajes, las buenas y las malas experiencias también. Pero te han dejado personas increíbles, te han dejado un conocimiento más amplio y te han hecho ser mejor persona para no juzgar, para no criticar, para saber que todos tenemos gustos diferentes y recordarte que sí, sigues teniendo fe, que sigues creyendo que Dios es quien está acomodando tu vida, que las cosas tan extraordinarias que han pasado han sido solo por su gracia, que los sueños que tuviste se han cumplido poco a poco y que tengas esa certeza de que se van a seguir cumpliendo. No quieras guardar sentimientos, no quieras tener rencor, ni coraje, ni orgullo. De pronto eres una persona muy orgullosa y eso no es bueno, te aleja de las personas. Tienes que seguir siendo de corazón sensible, tienes que amar, tienes que seguir abrazando, aunque de pronto te cueste. Tienes que seguir demostrando que las personas son importantes. Sigue bailando, sigue bailando porque bailar te hace vibrar. Bailar es lo que realmente te apasiona. Sigue enseñando, sigue creyendo que lo que enseñas con el alma y corazón a las personas les va a dejar un granito de arena y al pasar de los años, como hasta ahora, te vas a encontrar esas personas de las cuales aprendieron algo de ti y tú de ellas y ahí es cuando dices sigue valiendo la pena. Es que tengo muchos sentimientos encontrados. Pero me siento muy especial. Ahora quiero vivir sin tanto miedo, sin tanto prejuicio, sin tantas cosas que de pronto las personas llegan a decir que son malas y que cuando vas experimentando te das cuenta que ni siquiera es verdad o mentira. Cada uno va experimentando conforme a su tiempo y al contexto de vida que tiene y lo que te decía no era lo que tú pensabas. ese miedo síguelo quitando y ve pasando tus propios procesos que a fin de cuentas son los que te van a hacer crecer. Las sombras de la noche ya te ganaste ya te ganaste toda la nudo ya se ganaste ya nos pagamos aquí ¡Despierta! ¡Bien, despierta! Mira que ya amaneció Ya nos va, cariño, canta La luna ya se metió